Mi nombre es Guillermo Averu, soy diseñador de juegos para la empresa Pixel, estoy trabajando en Mika como coordinador del contenido de los videojuegos y bueno, esto va a ser una linda nota. En la lanzadera que tenemos acá instalada en las computadoras de Mika, tenemos aproximadamente 70 juegos, representando a 30 empresas que hay en el país, de las 65 que se estima que hay. Hubo una movida interesante de empresas que nacieron nuevas, otras que no trabajan más durante estos últimos dos años, pero bueno, estamos representados acá más o menos. Tenemos acá en la muestra, son cuatro computadoras, dos utilizan los monitores grandotes y un sonido importante, y dos están más para jugar de costado, ¿no? Cuando se llenan estas computadoras, la gente se sienta acá. El tema es que todas ustedes tienen las mismas antiguas juegos, todas tienen la misma tecnología, son juegos para PC, para Windows, y bueno, hay de todo tipo, ¿no? En este momento acá estamos viendo un juego indie, lo que se dice indie es porque está hecho con poco presupuesto, con una sola persona o equipos muy reducidos, donde el artista es el programador y al mismo tiempo es el diseñador. Bueno, la empresa NGD lanza un juego para Steam, que es una plataforma digital de comercialización, que la gente se anota, se registra, selecciona el juego que quiere, lo paga con tarjeta y se lo baja en el momento. Y la verdad que ese esquema está rompiendo todas las barreras, porque es mundial la plataforma de distribución, y no tiene costos extras adicionales, lo cual está muy bueno. Uno de los juegos que está lanzando NGD es el Rancho Firo, que le gusta a todo el mundo, porque tiene un acabado estético bastante trabajado, pulido. Y bueno, ahora lo vamos a ver, un poquito de función. La idea del juego es que sos un personaje, manejas el monjo para apuntar, y con el teclado te mueves. Entonces, te manejas un arma, por ejemplo, y te enfrentas a todos los zombies y los alienígenas en todas las porterías que te arroja el juego. El tema de los géneros es diferente en la cinematografía que en los videojuegos, por lo siguiente. En el cine la temática es la importante, y en el videojuego es más importante la interacción. Entonces, lo que define al género es la interacción. En este caso, por ejemplo, es un juego de aventura, pero en tercera persona. Hay juegos de aventura en primera persona, y bueno, los géneros se van entremezclando para lograr a quién pertenecen. Los juegos de primera persona son aquellos donde se ve el arma adelante, por ejemplo, que está lleno el mercado de eso. Después hay aventuras gráficas, donde lo importante es la historia, y el jugador lo que tiene que hacer es ejecutar algunas acciones para que avance la historia. Utilizando, por ahí, verbos o haciendo clics en lugares de la pantalla para descubrir, no sé, elementos o que la historia se vaya develando, ¿no? Algún misterio, alguna cosa así. Después están los juegos de puzzle, que son los de pensar, los de ingenio, donde en general hay que solucionar algo que el juego te propone, como por ejemplo... A ver, el Elements. Este es un juego argentino de la empresa Cube 9, que está en Buenos Aires, y tuvo mucho éxito en ese momento cuando salió a la venta. Lo que hay que hacer es encontrar la manera de vergen de... de agrupar elementos del mismo tipo con las combinaciones que te exigen, ¿no? Por ejemplo, este con este. Acá hay más o menos representadas 30 empresas. Cada uno puso uno, dos, tres juegos, los últimos que había en el año 2011. Y nosotros lo que hicimos en todos estos eventos de mica y premica fue actualizar la base de datos al recorrer el país. También nos vamos agregando juegos de toda la zona, de toda la región. Un juego que hizo una empresa hermana de NGD, la misma que vimos antes. Y lo interesante es que utiliza el acelerómetro para detectar tus movimientos. Entonces vos no moves al personaje, lo que moves es la torre. Y vos tenés que ponerle el piso para que el tipo encuentre el camino hacia, no sé, la princesa o lo que sea que tenga que rescatar. Después hay otro tipo de juegos, hay juegos más para pensar, hay juegos de acción, están los de Gaturro. Tenemos un TEC, por ejemplo, que está muy bien logrado. No sé si conocen el TEC, el juego de mesa. Bueno, obviamente está todo en inglés. ¿Por qué digo, obviamente? Ya que estamos, meto el tema. Digo, obviamente, porque en el país se exporta casi todo, o todo, diría. Lo que no se exporta es porque es para un mercado local de advergaming. El advergaming es publicidad con videojuegos. El resto no vale la pena venderlo en Argentina. No por un tema de, ah, bueno, gano en pesos. En absoluto, tiene que ver con eso. Hay una cuestión cultural de piratería, hay una cuestión complicada de comercialización. Entonces directamente se trabaja para afuera, con clientes de afuera. Y se aprovecha, por ejemplo, plataformas como Steam, lo que dijimos antes, donde el argentino también puede comprar. Así que, de última, los juegos móviles. Y sociales tuvieron un auge en estos últimos dos años. Los juegos sociales crecieron, de ahora desaparecieron. Hubo una movida muy fuerte en todo lo que es lo social a lo móvil. O sea, hacer juegos para iPod, para Android y para Blackberry, Playbook, hay empresas que se están dedicando. Es muy fácil entrar a esta industria porque, bueno, si tenés una Macintosh, ya podés desarrollar para Apple y para todo su dispositivo. Y nada más te piden 100 dólares de registración de tu empresa, o tu grupo, o tu persona, o lo que sea, para poder publicar en estas plataformas. Lo cual lo hace una plataforma ideal para la gente que está empezando. Si vos querés hacer juegos para PlayStation, vas a tener que anotarte con Sony, comprar equipos, traerlos de algún país asiático, de la aduana, el kilómetro. Bueno, sale mucho más caro tener gente haciendo juegos para otro tipo de plataformas. Así que esto está ahora en auge total. Hay muchas empresas que están dedicando a esto.